¡Oye, boom, boom! ¡Oye, boom, boom, boom! ¡Oye, boom, boom, boom! ¡Oye, boom, boom, boom! ¡Oye, boom, boom! ¡Oye, boom, boom! ¡Ven y dime tú! ¡No me digas no! ¡Porque ya no aguanto más! ¡Por ti me estoy muriendo! ¡Oye, boom, boom, boom! ¡Oye, 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 boom, boom, boom! ¡Oye, boom, boom! ¡Oye, boom, boom! ¡Oye, boom, boom!